Y no entiendo cómo la gente que te ve sigue tragándose de estos cuentos. De verdad que no lo entiendo. Tenía por aquí un video de Andoni, que me tocó un poquito. Me tocó un poquito este video de Andoni. Voy a cambiar el tema radicalmente para calmarme un poquito. Vamos allá con el video de Andoni. Este video está en TikTok. Está en el TikTok de Andoni. Vamos allá. Chicos, ¿qué tal? Voy a intentar hacerlo más rápido porque este video seguramente quede largo. Llevo unas semanas, unos meses que me siento triste. No sé, siento que no estoy plenamente feliz. No estoy al 100%. De hecho es que no sé. ¿Esto tiene cómo subirle la velocidad? Bueno, dura 6 minutos. ¿Cómo hacer este video? Simplemente quiero transmitir. En fin, en el contexto, si pensamos en qué tipo de hate tiene Andoni, cuáles son las críticas hacia Andoni, podemos pensar principalmente en una. Y es la división entre creerme o no creerme. Yo me dedico al fitness, al entrenamiento, al gimnasio. Alguna vez he competido en culturismo y hasta ahí todo bien. Y el problema viene cuando digo que soy natural y que no he utilizado sustancias químicas en el proceso. Ya que ahí se forma una división de gente que me cree y de gente que no me cree. Como puede ser normal, yo al final no soy estúpido y yo entiendo que mi físico puede generar dudas. Por la edad, el nivel, vamos a llamarle, por la fuerza, lo que queráis. Pero creo que se está tratando de una manera muy injusta todo. Esto me está superando. Yo solo quería transmitir un mensaje, ¿vale? Y esto quiero que se quede aquí. Yo en ningún momento he mentido a nadie. Y os lo prometo, os lo prometo por mi puta vida, os lo prometo por todo lo que consigo, por lo que más valoro, por mi familia, por mi pareja, por lo que queráis. Yo creo que es difícil que a alguien que esté mintiendo... Bah, no lo sé. A mí me costaría un huevo decir esto que él está diciendo si es mentira. Me costaría un huevo. Es que no lo puedo... No lo sé, porque es que creo que les va a pasar algo malo. No sé, en mi cabeza funciona así, ¿sabes? Es muy loco. Pero también entiendo que hay gente que igual te puede jurar cualquier cosa y está, les chupa un huevo. Pero no veo a Andoni como ese tipo de persona. Pero está. Lo puedo prometer por lo que queráis. No he mentido en ningún momento con que sea natural. Y de verdad, y ojalá pudieseis sentir realmente lo que yo he sentido estos últimos meses con la avalancha de críticas y hate sin puto sentido. Espero que aquellos valientes me habéis puesto un comentario criticándome, insultándome, quitándome la razón, quitándome la verdad. Espero que seáis igual de valientes para ser autocríticos con vosotros mismos y simplemente por un momento pensar que en ningún momento he mentido. Esto es lo que yo veo, cabrón. Porque yo lo he dicho. Si a mí me pones una pistola en la cabeza, si me pones una pistola en la cabeza te digo, está dobao. Si me pones una pistola en la cabeza. Pero, por otro lado, también lo miro y digo, ¿y por qué no puede existir gente? Si existe LeBron James, que con 38 años está haciendo lo que está haciendo en la NBA, que ganó la copa esta del otro día en la NBA, que es una aberración lo que está haciendo. ¿Acaso no puede existir gente con mejor genética que la media? Es cabrón. Es cabrón porque si el chamaco es natural, sí se tiene que estar sintiendo un poco mal. Si realmente lo es. Que bueno, está complicado. Yo hay veces que lo he visto cuando se ha preparado para una competencia, cuando quedó, por ejemplo, en 100 kilos, ni siquiera estaba tan, tan, tan definido y no se le veía extremadamente bien. Entonces, no sé, men. Yo qué sé. La verdad, ya pensé si llegáis a empatizar con lo que me habéis hecho. De verdad, yo intento no transmitir esto, porque este no es mi fin. O sea, me refiero, no me gusta hacer este tipo de vídeos. Y os voy a explicar por qué. Con el tema de natural y no natural. A mí tampoco me gustaría que todo el mundo me creyese y que todo el mundo me llamase como Andoni el natural. O sea, de verdad, porque no quiero que eso me caracterice. A mí lo de natural y no natural, de verdad, me importan tres pares de narices. Yo, por ejemplo, soy natural, pero yo no me... Porque hay gente que está diciendo por ahí ¿por qué no se somete a las pruebas y todo eso? Yo no me tengo que someter a pruebas, gente. Yo no me... No me interesa. Si alguien... Ahora que ya estoy, como quien dice, yendo a una fase final ya de definición, bien pelotudo hacerlo en invierno, pero bueno... Si alguien cuando ya determine lo que estoy haciendo y saque las fotos ya, me quiere decir que estoy dopado y que si no me van a creer y que tengo que hacerme pruebas antidoping y no sé qué, no sé cuáles... Yo no voy a perder mi tiempo. No me interesa. O sea, quien se lo quiera creer bien y quien no también. Por lo menos yo funciono así. Pero hay una cosa que no estamos viendo y es que yo tengo 36 años y Andoni tiene 21, creo, 21 o 22 años. Es un chamaquito. Y tú puedes decir, sí, pero ya está rodado en las redes sociales, él sabe lo que está haciendo. Sí y no. Sí y no. Cuando tú tienes 21 años, tú tiendes a ser un poco más idealista, tiendes a creerte más listo que los demás también en ocasiones. Son muchas cosas. Entonces, está. Yo, la verdad que a mí me gustaría creer que Andoni es natural. Me gustaría creerlo. Mis vídeos realmente... Es tratar de, no sé, de que si tú has tenido un mal día y ves un vídeo mío, pues en lo más mínimo, que al final yo no soy nadie, no soy nada, pero al menos en lo más mínimo que... A ver si eres alguien y si eres algo y eres alguien con mucha influencia que tienes en TikTok, por ejemplo, tienes 3 millones de seguidores. O sea, no jodas. A que ese día mejore un poco, que te den ganas de entrenar. Motive. Coge la mochila y me voy a entrenar. O quiero alcanzar mi... Yo sinceramente prefiero esto, vuelvo y repito, que los tipos que están enseñando a los chamaquitos a cómo meterse química. Prefiero a Andoni 800 veces que lo otro. 800 veces. Que el día de mañana me prueban y me restrian en la cara. Mira, Oscar, no era natural. Perfecto. Perfecto, pero por lo menos nos fue promoviendo por ahí que todos los chamaquitos se pincharan. Mejor versión. Realmente yo sueño con eso. Ayer, por ejemplo, estaba en el metro, me encontré con unos chavales que me dijeron cosas súper bonitas. Habían empezado a entrenar por mí. De verdad que a mí son mi llena y eso es lo que más feliz me hace en el universo. A mí lo que me pone triste. Oscar, sí, que tenga buena genética, lo sabemos, que Andoni la tiene. Sí, mira, tú sabes cuál es el problema. Que, por ejemplo, pasó con Usain Bolt. A Usain Bolt le dijeron que era imposible que él corriera 100 metros. Porque el tipo medía más de 1,90 y que era imposible que un tipo de 1,90 se incorporara, se pudiera incorporar lo suficientemente rápido y levantar todo el tronco lo suficientemente rápido como para poder ganarle a tipos que son más pequeños. Pero Usain Bolt se cagó en eso. Y metió un 9,58 y rompió el récord de los 100 metros planos. No estoy diciendo natural, no natural, no voy a entrar ahí. Estoy diciendo que eso no, que yo no me imagino a alguien más haciendo eso. Larga Torbete o Torbete o algo así gracias por la suscripción con Prime. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Que es que realmente hay gente que son excepcionales y no puedes hacer nada al respecto. Ojo, Usain Bolt también trabajó como un demente y entrenaba hasta vomitar. Busquen los entrenamientos de Usain Bolt para que ustedes vean. Entrenaba hasta vomitar. El loco terminaba vomitando en los entrenamientos. Pero a la misma vez era una excepción genética. Ahora mismo, visto o en Miami, no sé si lo han visto jugar en la NBA. Es una excepción genética. Un tipo de 2'20 y pico no puede jugar así. Pero lo hace. Pero se supone que no puede hacerlo, no puede tenerse en movimiento ese dribbling. ¿Cómo puede tomar la pelu... Lo hace. Y lo ves haciendo tú un recorte y lo ves haciendo unas cosas que tú dices... ¿Cómo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo haces? No sé cómo lo haces. Es una excepción. Yo qué sé. Yo, en cierto modo, es que por no estar constantemente siendo rebundante con mi puta verdad, porque de verdad que yo en ningún momento he dicho ninguna mentira, literalmente me la rebaten. Lo que la gente no piensa, ahora se está formando como un movimiento... Mira la cara de Andoni cuando le ofrecen hacer una prueba de orina hace poco en un podcast para demostrar su neutralidad. Después lo buco. En minuto 25-30. Muy grande en general, quieren tacharme de mentiroso, me hacen vídeos, esos vídeos se hacen virales, pero en ningún momento os habéis parado a pensar que si esos vídeos se hacen virales van a seguir haciéndolos. No es que tengan más motivos, no es que tengan más motivos para decir que Andoni es mentiroso. Tienen los mismos motivos que son ninguno, no hay ninguna prueba. ¿Sabéis por qué no hay ninguna prueba? Porque yo no estoy mintiendo, los únicos mentirosos son ellos cuando están diciendo que yo no digo la verdad. Pero el problema es que si esos vídeos funcionan, si ese movimiento funciona, evidentemente van a seguir haciéndolo, van a seguir explotándolo. ¿Por qué? Porque ganan visitas, ganan seguidores, ganan dinero. Y me da pena que por yo no ser rebundante con un tema que me cansa, haya gente que deje de confiar en mí. Y no voy a tratar de ser moralista ni nada por el estilo, de verdad que tengo cosas malas como persona, estoy seguro que también tengo muchas cosas malas como creador de contenido y habrá muchas cosas que seguramente no pueda confirmar ni afirmar. Lo que sí que puedo hacer es deciros mi puta verdad. Esto que concretamente me está pasando a mí, esta caza de brujas tan exagerada que me están... Antonio, por ejemplo, siempre habla del peso, del tema de los pesos que él está levantando. Y yo qué sé, yo he entrenado con gente muy fuerte también. Es verdad que lo de Andoni es brutal a los 21 años mover las cargas que mueve. Por eso les digo que si me pones una pistola en la cabeza te voy a decir que no, pero porque nunca, por más años que he ido entrenando, nunca he visto a alguien tan joven pues hacer las cosas que hace Andoni. Nunca lo he podido ver, pero que yo no lo haya visto no significa que no puede existir un freak genético, ¿sabes? Entonces, es que es duro. ...haciendo con tantos vídeos, con tantos mensajes, con tantas críticas, de verdad que os estáis puto pasando. Siempre tratan de sacar de contexto todo. Hace poco me acuerdo que también se empezó a hacer como viral una comparación mía de tres meses de diferencia en la que en una sala en la calle, sin posar, pesando creo que 120 kilos y en la otra salía... A ver, yo a Andoni con 120 kilos lo veo gordo. Perdónenme, yo lo veo gordo. Que él acumula la grasa en zonas donde se le ve lindo es verdad. Andoni acumula su grasita en el culo, en las piernas, la cintura se le queda chiquita. Hay gente que tiene ese don. Tú no has visto gordos con el abdomen afuera y tú dices, ¿pero cómo puede...? ¿Este tipo está gordo? ¿Por qué tiene los cuadritos afuera si está gordo? Hay gente que acumula la grasa de una manera que se le ve estética. Se le ve bien. Igual que hay mujeres que meten toda la grasa en la espalda y parecen un escaparate y hay mujeres que meten toda la grasa en el culo y en las caderas y se ven hermosas. Es así. Y a tres meses después pesando siete kilos menos en una sala de posing con bombeo posando. Todo el mundo diciendo formación en tres meses, no, tal, imposible. Es como, no sé, tío... Y en las tetas. Sí, hay mujeres que meten grasa, es verdad, en las tetas, en el culo y en las caderas. Y son excepciones, sí, pero las hay. Creo que ahora ya conmigo todo vale, o sea, absolutamente cualquier recurso vale para tratar de decir que soy un mentiroso. Lo que más me duele, tío, es que en ningún momento la gente se pone a pensar cómo me puedo sentir yo si realmente en ningún momento he mentido. O sea, es que yo a veces trato de... Yo me sentiría orgulloso. Aquí en este punto mi respuesta para Andoni es yo siempre que hay gente que me ha dicho que de mi cuerpo es más difícil dudar de que soy natural porque tampoco tengo el cuerpo, no soy de Andoni. Yo no tengo esa genética. Mi cadera es mucho más ancha que la de Andoni, no tengo esas proporciones, no... Pero cuando algún que otro me aparece por ahí apetudo, pao, no sé qué, no sé cuánto, me río. O sea, me siento bien cuando me lo hice. Me siento bien. Mirarlo desde fuera creo que es peor aún de cómo lo veo desde dentro porque yo desde dentro en cierto modo yo ya he normalizado. La gente me critiqué por ello cuando no sería lo normal. También no sé, me siento como mal haciendo este tipo de vídeos porque al final es como darle bombo a lo malo y yo día a día cada vez tengo más apoyo, cada vez hay más gente que me gusta lo que. Entonces, ya está Andoni. Lo hago y no... Siento como que no se merecen esas personas que haga este tipo de vídeo pero en general es un poco más a modo reivindicación. Recordar que yo no he mentido, ¿vale? Os puedo decir cualquier persona, cualquier youtuber que he mentido porque estoy fuerte, porque soy joven y cualquier excusa que si quieren crear... El tamaño de las manos de Andoni es brutal. Es brutal. La van a crear porque son los mismos que en su día me dijeron, Andoni compite en una competición natural. Si voy a España y lo veo, le voy a pedir que ponga la mano en comparación con la mía. Y cuando dije que iba a competir en una competición natural dijeron que había dejado de utilizar química para pasar los controles. Siempre va a haber una respuesta para la situación A y cuando se platere la situación B, si yo doy respuesta, también va a haber otra respuesta porque esto no va así. Esto no va de que me creas o no me creas. Esto es de que me quieras creer o no me quieras creer. Pero lo que yo quiero hacer es entender a la gente que me sigue es que no quiero que... vuelvo mentiroso. Esto no va así. Entonces déjalo ahí, Andoni, déjalo estar y ya está. De todos modos, te conviene. Déjalo estar. Te conviene. Te conviene que hablen de ti. Te conviene todo esto. Ya está. Déjalo estar. El objetivo con subir vídeos a redes sociales es tratar de aportaros algo positivo en vuestro día a día. Tal vez suena moralista y me parece que me las estoy pegando de humilde. A mí cuando me fomentáis o cuando me encontráis por la calle y me decís que algo de mí os ha motivado para empezar en el gimnasio o para cualquier tipo de cosa que no tenga relación con el gimnasio pero que os ha ayudado es lo que más feliz me hace. Perdón por este vídeo. Perdón por todas las cosas. No pide. O sea, esto también me parece una tontería. Estás pidiendo perdón por... Bueno, a mí también me pasa. Yo también en ocasiones pido perdón así a los pendejos pero... Malas que he llegado a hacer. Como he dicho, yo no soy una persona perfecta pero últimamente no creo que sea feliz y me parece como muy injusto por... Ah, pero Andoni, si eres infeliz porque te estén diciendo que eres o no dopado, no puedes depositar tu felicidad en que cuatro youtubers piense o la gente que sea que te lo esté poniendo piense que no lo eres. Además, creo que es mucho más el apoyo que recibe Andoni que los que lo critican. Creo. Creo. Me parece a mí que es mucho más el apoyo que recibe que las críticas que recibe. Creo. Por todo lo bueno que tengo. Básicamente, a día de hoy estoy viviendo algo que hace años soñaba y entonces enfócate en eso y ya está. Enfócate en eso. Y ahora sí, parece que hay momentos en los que me refugio en lo malo. De verdad, lo siento porque me parece que lo que estoy haciendo ahora sí que es de persona de mierda y de no fijárselo bueno. Pero bueno, espero que también... No de persona de mierda pero sí que te estás enfocando en lo malo. Entendáis que tú siempre se puedes ser fuerte y yo también quería compartir que últimamente no lo estoy pasando. Bro, para la verdad sobre el fitness todo el mundo es dopado. Siento que se me está tratando de manera injusta. Dicho esto, quiero acabar con un mensaje y quiero que... No, pero de mí yo creo que dijo que soy natural. Creo, creo que dijo que soy natural. Es muy claro. Yo no he mentido en ningún momento con el tema de ser o no ser natural. Como he dicho antes, te lo prometo por lo que más quiero en esta vida. Lo prometo por cualquier cosa. Espero que esto te sirva porque al final si esto no te sirve simplemente no te caigo bien y ya está. Y cuando otra gente... Es que esto a mí me hace dudar porque para mí ese tipo de palabras son tan... Son tan profundas. O sea, tienen un significado tan importante que a mí me cuesta creer que a quien va a mentir así de esta manera. ¿Sabes? Me cuesta creerlo. Te da un argumento oralmente si le crees a esa persona. Dicho esto, quiero decir también que nunca más voy a decir que soy natural. No por nada, porque estoy harto de este tema. De verdad, estoy harto de que esto ya... Esto ya se está pasando de la raya. Muchas gracias por verme, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que me apoya. Sin vosotros no sería nada a día de hoy. Como he dicho, estoy viviendo un sueño. Me putea muchísimo tener que hacer este tipo de vídeos porque siento que no lo estoy valorando. De verdad que me siento como una puta mierda. Gracias a todas las personas que me paráis cuando me veis por la calle y me decís cosas bonitas. Aquí hay gente que no se lo crea a Andoni. Yo sí creo que él puede estarla pasando un poco fea porque tiene 21 años, me. Tiene 21 años. Las cosas que son importantes para un chamaco de 21 años son totalmente diferentes a las que son importantes para un tipo de mi edad. Sí creo que puede estar pasando la feo. Es lo más bonito que me ha pasado, de verdad. Para mí sois un puto tesoro y que sepáis que a este chaval que un día fue como vosotros le habéis hecho feliz. Gracias y nos vemos. Che, si un día se encuentra Andoni con Yados y Yados le paga el antidoping, yo qué sé. No sé, déjame ver si encuentro el vídeo que me dijeron que le iban a hacer un antidoping y se orinaba. A ver, creo que es este. A ver si es este. Yo lo tenía todo a mi favor por así decirlo. Minuto 25. Bueno, Andoni, desde que sabíamos que te íbamos a entrevistar, mucha gente nos ha pedido una cosa y tengo una sorpresa para ti y es que le vamos a hacer una prueba de orina. ¿Cómo? Yo creo que es la única manera de salir de dudas. Siento que sea así tan brusco, pero creo que lo mejor que podemos hacer es hacer la hora y salir todos de dudas. Es que tengo infección de orina. No te puedo creer. No puedo hacerlo. Bueno, fuera bromas. O sea, creo que lo que hizo fue una joda, ¿no? ¿Una joda o no? Yo creo que es una joda. Obviamente no te vamos a hacer una prueba. A ver, evidentemente Andoni no es actor. Actor no es. Es que tengo infección de orina. ¿Orinas? No, pero ahora fuera de bromas, este tipo de cosas me dan igual en el aspecto de si hay una persona que no me cree, vamos a poner pasta sobre la mesa y yo me la hago. Si doy positivo te lo pago yo, si doy negativo no me lo pagas tú. Pero cuando hablamos de pasta, hablamos de pasta. Ponemos 50k cada uno. Si es que me refiero, ¿quieres poner más? Ponemos más. En plan, y me lo puedes hacer en el momento del año que quieras. Entonces, como todas las personas que no me creen, ahí tenéis la viabilidad. Ahorra un poquito, tal, tómate los años que quieras y en el momento en el que quieras, Andoni, yo, pam, hoy, pam. Perfecto. La verdad es que antes de entrevistarte me empecé a ver todo tu contenido, todos los podcasts. No veo nada, gente. Creo que están buscando donde no hay. Les voy a ser sincero, creo que están buscando donde no hay. Creo que están buscando... No digo que ni estoy poniendo las manos en el fuego porque sea natural o dopado, pues no lo sé y yo lo voy a seguir repitiendo. Si me pones una pistola en la cabeza, lo más probable es que te voy a decir por una cuestión de que no he visto a un freak como Andoni nunca en mi vida. Te voy a decir que he estado dopado porque nunca lo he visto. Pero yo lo dejaría estar. Ya lo dirá en su momento si lo quiere decir o si no, no lo dirá nunca. A partir de ahora, creo yo que si Andoni se me aparece el año que viene ganando 20 kilos más de pura masa muscular, me lo voy a creer. Ya ahí, no. Andoni ha tenido un crecimiento muy elevado en un periodo de tiempo X y ya está. Pero todos los años no puede ser lo mismo, evidentemente. Pero chao. ¿Y por qué revientas a los obesos por ser obesos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y aparte, ¿a qué obeso tú me has visto reventando a mí? Yo nunca he reventado a un obeso por ser obeso. Jamás. Jamás. Yo simplemente critico a la gente que promociona la obesidad. Eso es lo único que yo critico. Jamás me vas a ver a mí criticando a un obeso. Este es el tema. Nuevamente volvemos a lo que estábamos hablando al principio de la directa, que es el tema de la comprensión. No entender lo que uno quiere transmitir. A veces se me hace un poco frustrante, pero que tú no entiendas que yo no critico al que es gordo por ser gordo y ya está, sino que, de alguna manera, mi cruzada va en contra de toda esta gente del body positive y todo esto que es mentira porque es mentira y no contra cualquier persona gorda pues no te has enterado de nada, hermano. No te has enterado de nada.